Ahora sí, te damos la bienvenida al Teatro Padre Ángel Buodo. ¡Que comience el show! Bienvenidas familias, autoridades y público en general a nuestro concierto de gala de fin de año 2023 del ensamble vocal e instrumental Mariano Hacha. Es esta para todos nosotros una noche llena de melodías, canciones, instrumentos, cantos y mucha música. Una noche muy especial ya que veremos todo el trabajo que estos maravillosos jóvenes han logrado a lo largo de este año 2023. Agradecemos por supuesto la presencia y el acompañamiento de todos ustedes. También la presencia de las autoridades, el Intendente Abel Zavarotz, al Director de Cultura Agustín Merao y a todo su equipo por el apoyo, acompañamiento y por brindándose el Teatro Municipal y poder realizar este concierto. También agradecemos la presencia de los miembros de la Dirección General de Planeamiento, Sonar en Clave, a los directivos y docentes del maravilloso Colegio Secundario Mariano Hacha y a todos los padres y familiares de los jóvenes que van a ver en este concierto, en esta noche de gala de fin de año. Además de escuchar el ensamble vocal e instrumental Mariano Hacha, este año tenemos el agrado de compartir escenario con nuestros artistas invitados. Por favor, recibimos como se merece al coro juvenil municipal de la localidad de Carlos Tejedor, que escucharemos a continuación. Mientras el coro se va preparando para que podamos escucharlos, como primera presentación de esta noche, les quiero contar que el coro juvenil municipal nació allá por el año 2015, en la ciudad de Carlos Tejedor. Todos los lunes por la tarde, un grupo de niños entre 5 y 12 años y también jóvenes, se reunían en el Teatro Español para tener sus ensayos y poder expresar su música mediante el canto. Bajo la dirección del profesor, Juan Corresponse y la señorita Evelyn Sánchez. Esta hermosa agrupación coral juvenil de la ciudad de Carlos Tejedor tiene como propósito poder manifestar el arte de la música a través del canto y en la voz de los niños poder transmitir un mensaje motivador y así que ellos puedan expresar sus sentimientos. Este grupo de niños tiene la posibilidad de representar a la localidad en diferentes encuentros corales y también distintas festividades de la zona. El coro ha visitado encuentros en la localidad de Pehuajó, en Trenquelauken, en Ramos Mejía, en Hurlingam, en General Pinto y también en los pueblos vecinos de Curaru y Timote. Hoy hace su presentación en el escenario presentando partes de su repertorio anual el coro juvenil municipal de Carlos Tejedor. Fuerte el aplauso. Gracias. Gracias. Cantiago. ¡Gracias. ¡Gracias. Cambia, 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 cambia cambia a ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo el color del río, es con nuestra voz que en mi canto sigo El avanza y su suave danza en mi corazón Pero a veces oscura, cuando volviendo en la sierra oscura Sacrificio en este asuncio y lloré de esta luz El piso de las verdes son los sabores Y en los destines, déjanos tu dolores 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 ¡Gracias! 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 Ya no comprendo nada, tantas caras dibujadas, como marchas en una pared. Noches de melancolía, cuando en una ciudad vacía, en la oscuridad te busca hoy. Quizás hoy sí me puedo encontrar, más allá de toda pena, siento que la vida es buena. Yo sé que eres igual, es mi amor, más allá de toda pena, siento que la vida es buena. No, 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 no. No, 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 no. Acompañándonos en esta velada de gala, con su gran preparatorio, todo cambia ahora que puedes marchar. Bien camina, cuando llegue el alba, oración del romanzo, el lunes por la madrugada. Muchísimas gracias a este excelentísimo coro municipal de Carlos Tejedor, que hizo su presencia esta noche y que continuará acompañándonos. Pero ahora es el turno de presentar a los protagonistas de esta noche, a los integrantes de este ensamble vocal e instrumental Mariano Hacha, que está cumpliendo en esta jornada 14 años. Y cabe aclarar, o por ahí me gusta resaltar algo que me mencionaba la directora Ana Laura Ponce, que muchos de los chicos, o algunos de los chicos que han participado de este ensamble vocal e instrumental Mariano Hacha, están aquí hoy presentes. Los chicos cumplen 18 años y ya no pueden ser parte de este ensamble, pero siempre van a ser parte de esta gran familia musical. Así que a ustedes chicos también, un fuerte aplauso, un caludoso aplauso por continuar siendo parte de este ensamble. Ahora sí, les quiero comentar que esta animación nace en el año 2009, es una propuesta de trabajo de la Dirección General de Planeamiento Sonar en Clave y pertenece al Colegio Secundario Mariano Hacha como una extensión educativa. Desde ese entonces, jóvenes de 8 a 18 años han desarrollado sus actividades musicales en varios instrumentos. Desde el año 2009 han participado de numerosos conciertos a nivel provincial y nacional, no sólo representando a la provincia de La Pampa, sino también al Colegio Secundario Mariano Hacha y por supuesto a General Hacha. Tenemos violines, violas, violoncelos, trompetas, clarinetes, voces, guitarras, piano, ukeleves y percusión suenan en simultáneo para que jóvenes de 8 a 18 años puedan expresar su arte. El cuerpo docente está formado por Nahuel Venezuela, profesor de lenguaje musical. Nicolás Gallardo, profesor de violín, violoncelo y lenguaje musical. Maile Canosa, profesora de guitarra y ayudante de coro. Gustavo Crevi, profesor de percusión. Rubén Aníbal Verdugo, profesor de clarinete. Cristian Antearena, profesor de guitarra, teclado y ukelele. María Bernal y Alejandro Martinelli, docentes, coordinadores, integradores. Fabio Miranda, profesor de lenguaje musical y director vocal del ensamble. Y Anita Laura Peralta Ponce, profesora de violín y viola y también directora instrumental de este maravilloso y nutrido ensamble instrumental. Vamos a pedirles a todos ustedes que puedan ponerse cómodos porque a continuación van a disfrutar de la primera parte de esta presentación del ensamble vocal e instrumental Mariano Hacha. En esta primera canción vamos a escuchar el trabajo vocal que se ha llevado adelante, que se lleva a cabo durante todo este año, con distintas clases, distintas técnicas y modalidades que han sabido realizar para poder estar presentes aquí hoy. 14 años de vida, 14 años con música, instrumentos y muchísimo más para que estos niños, adolescentes y jóvenes puedan estar hoy brillando, no solo con la voz, sino también con un instrumento musical. En esta primera canción escucharemos al ensamble vocal que está interpretando la canción Chamarrita para repartir. lejante. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hacía su presentación en el escenario En esta primera canción Pudimos escuchar el trabajo vocal Que se ha llevado a cabo Por justamente El ensamble vocal e instrumental Mariano Hacha A continuación vamos a escuchar el trabajo En su totalidad Todos los chicos van a estar Participando en esta oportunidad Porque en su fusión de instrumentos Y voces, melodías, acordes Y ritmos unidos Nos regalan este repertorio Variado en cuanto a géneros musicales Que vamos a escuchar a continuación Pistarita ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 profesora de violín y viola. Recibimos con un fuerte aplauso entonces la siguiente interpretación. Recibimos con un fuerte aplauso. Recibimos con un fuerte aplauso. Recibimos con un fuerte aplauso. Y seguimos con esta hermosa noche aquí en la ciudad de General Hacha, en el Teatro Padre Ángel Guodo. Y es el turno de escuchar a los alumnos de guitarra, ukelele y teclados a cargo del profesor Cristian Andialena. No, 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 no. Gracias. 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 mundo." Gracias. Gracias. zurücka a la escuela primaria y secundaria. En esta oportunidad toca despedir a tres músicos y músicas maravillosos, los cuales culminan la escuela secundaria y terminan con esta etapa para comenzar otra. Desde el ensamble estamos más que agradecidos por este maravilloso trabajo, dedicación y compromiso que han realizado tres de los chicos que están aquí presentes hoy. Vamos a pedir que puedan pararse o que puedan acercarse, adelantarse un poco. Rocío González, Pablo Godoy y Alan Romero. Estos tres adolescentes finalizan esta etapa aquí en el ensamble, vocales de libertad. Y como tantos otros van a continuar siendo parte de esta gran familia de San Romano. Felicitaciones chicos, felicitaciones Rocío González, Pablo Godoy y Alan Romero, a quienes los directores de este ensamble van a entregarles un reconocimiento, un regalo por todo lo que han brindado el ensambleo. Fuerte el aplauso entonces para Alan Romero. El profesor Gustavo Tirelli también entregará su reconocimiento y su presente. A Pablo Godoy. Fuerte el aplauso también para él. El rubito verdugo hará su... Robert, perdón. Han entregado el reconocimiento y presente también a Rocío González. Fuerte el aplauso para esta joven, adolescente que prende la nueva etapa. Rocío, Pablo y Alan. Muchísimas gracias. Bueno, la Tire también está muy agradecida con ustedes. Pueden volver a sus lugares y continuar con esta hermosa noche, con esta pelada de gala que tenemos aquí en el Teatro Padre, Padre Wodo. Y vamos a invitar a otra persona para continuar con el repertorio. Seguramente ya lo vieron porque estuvo dando vueltas, también recibió a la gente. Quiero invitar al escenario al Mimo Seando. ¿Está por ahí? ¿Mimo? ¿Seando? ¿No lo vieron, chicos? ¡Hola! ¡Acá está! ¡Hola, Mimo! ¿Cómo estás? ¡Qué avance mimo! Gracias. Bueno, y también para la gran locutora, Elena Berrugo, bueno, leemos, acá tenemos un presente para ella, así que un fuerte aplauso. Bueno, yo la verdad que no lo sabía, así que gracias, muchas gracias, es un placer para mí acompañarlo siempre, año tras año, fui parte de esto y ahora estoy muy orgullosa de todo lo que han logrado, así que vamos por muchos años más. Mimo, te querés quedar porque, mirá, viene Google Rock You, querés hacer algo, no, que no te gusta, me dijeron que te gusta mucho. Me encanta, me encanta, qué lindo. Miren, si ustedes siguen las palmas que va a ser el mismo, van a poder acompañar también al ensamble vocal e instrumental, ¿sí? Bueno, y ahora sí, continuamos con esta noche hermosa que tenemos aquí en el Teatro Madre Ángel Mudo y lo hacemos con la siguiente interpretación. ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias Pino, muchas gracias ¿Qué pasó? Es que no sé qué me acaba de dar acá en vivo Esperen un cachito Es un mensajito, claro, vos no podés hablar ¿Querés que yo antes lo lea? Bueno, tengo un mensaje entonces del mismo sendo para todos ustedes Por un mundo con más arte y menos violencia No a la violencia infantil, no al bullying, no a la violencia de género Basta de violencia Sí al amor, sí a la paz y sí a los mismos Muchas gracias Gracias, gracias Pino por ser parte de esta hermosa noche Y volvemos a ver a Cristiana Pasa la presente del año que viene y dice ¿No? Para los pocos, ¿cuál? Bueno, y ahora quiero que Emi Balestro ¿Emi Balestro está presente? Emi Balestro Ahí está, mira la pequeña, mi vida Bueno, todos ustedes y todos ustedes Van a cantarle el feliz cumpleaños a esta alumna hermosa Emi Balestro que hoy está cumpliendo añitos Pedí tres deseos a Emi Bueno, un recono Y cantamos todos juntos el feliz cumpleaños Bueno, feliz cumpleaños para la pequeña Emi Balestro Y también queremos continuar con los agradecimientos Porque desde muy lejos han venido para estar presentes aquí hoy Y queremos agradecer la grata presencia De Coro Juvenil de Carlos Tejedor Por compartir esta regada con nosotros Muchas gracias Y por todo lo que ha brillado aquí en el escenario Queremos hacerles este pequeño regalo Si están por ahí los profes Algunos que puedan acercarse para recibir este regalo Por habernos acompañado Por decir que sí Porque no importa la distancia muchas veces Cuando se trata de hacer música Y de compartir un hermoso momento como lo es esta noche Muchas gracias Bueno, y tenemos una gratísima noticia también Porque tenemos aquí con nosotros a Benja Y queremos darle un fuerte, fuerte aplauso Que también se despide de todo Carlos Tejedor Que está aquí con nosotros Que está aquí con nosotros Y la buena noticia es esta Que fue con la actriz que está de nada Muchas gracias Benja Muchas gracias Benja Muchas gracias Y si se quieren sumar Los proyectos que repartió el mismo Oceano Si tienen el proyecto en la mano Van a poder también acompañar a este ensamble vocal e instrumental Antes que nada queremos agradecer también A todos ustedes por estar presentes en esta noche Gracias por acompañar este proyecto Un agradecimiento muy especial al Director de Cultura Agustín Berau A la Directora del Colegio Mariano Hacha Mariela Bonafina A la Vice Directora Silvia Saenz A las autoridades municipales presentes Y a los funcionarios que han decidido ser parte de esta noche Y también a todas las familias de estos jóvenes Adolescentes y niños que realmente han brillado en esta noche Un agradecimiento especial a María Zárate Compañera de trabajo por todo su gran apoyo Y ayuda en cada clase Y en cada momento María Muchísimas gracias Porque sin vos Esto tampoco sería posible Gracias María Zárate Por acompañarnos en cada clase En cada jornada Estar presentes para los chicos también Y ahora sí Escucharemos la última canción De este concierto de gala De fin de año A todos ustedes Muchísimas, muchísimas gracias ¡Gracias! 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 Aplausos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.